Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación bendiciendo y agradeciendo la vida de nuestros seres queridos fallecidos, sin juzgarlos, respetando su vida y respetándoles a ellos. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imaginas que inspiras luz. Sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones. Todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Que con el aire se vaya lejos toda tensión. Siente como tu cuerpo se va relajando cada vez más. Relajas los pies. Relaja las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara. Y dejas que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más. Con cada inspiración. Deja que la luz extienda tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Siente como desaparecen las tensiones y las preocupaciones. Y tu mente se va calmando cada vez más. Deja que la luz extienda tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz. Y tú te sientes en paz. En equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Te sientes completamente relajado, relajada. Cada vez. Más y más en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés. Hacen que te sientas. Más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra ahora tu atención en una esfera de luz que se encuentra. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores. Que tomen el mando de mis vehículos inferiores. Para realizar esta meditación. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles. De mis guías y de todos los seres de luz. Que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre... Les doy las gracias a todos ellos. Sienten la presencia de tus guías junto a ti. Puedes sentir su luz y su amor. Ellos... Ellos... Te ayudan a elevar tu vibración. Ellos te ayudan... A conectar con el amor de tu corazón. Sientes tu vibración elevándose. Y una paz cada vez más profunda en ti. Siente... Siente... Como se va reforzando... Tu conexión con tu alma. Siente... Como brilla en ti su amor y su sabiduría. La comprensión de tu alma. La comprensión de tu alma. En este momento... Se manifiesta con mayor fuerza en ti. Para ayudarte a entender. Para ayudarte... Amar y agradecer. Visualizas ahora delante tuyo... A tus seres queridos fallecidos. Míralos... Desde los ojos de tu alma. Desde los ojos de tu alma. Sin juicios. Desde el corazón observalos. Míralos... Sin intentar valorar lo que hicieron. Sin juzgar sus actitudes. Ni sus comportamientos. Algunas cosas de ellos... Quizás te gustaron y otras no. No. Ahora... Con la ayuda de tu alma vas... Mucho más allá de todo eso. Porque ahora no juzgas. Ahora observas y sientes... Mirales... Mirales... Cada uno de ellos con sus lecciones de vida. Cada uno de ellos con sus circunstancias... Que en detalle no conocías. Observales... Observales... Desde el no juicio... Desde el respeto... El respeto a ellos... El respeto a sus vidas... Obsérvales, todos ellos lo hicieron lo mejor que pudieron Con sus circunstancias Actuaron lo mejor que supieron Y tú ahora le respetas por ello Siente la conexión con tu alma Siente como te ayuda a ver como ve ella Desde el amor y la sabiduría Sin creerte superior a nadie Sin creerte mejor que ellos Obsérvales Como les observa tu alma Reconociendo Todo lo que te dieron Abriéndote A recibir sus regalos A aceptar Valorar y aprovechar Todo lo que te aportaron Míralos Respétalos Agradeceles Todos ellos Forman parte de tu vida Parte de ti Todos En alguna medida Contribuyeron a abrir el camino Que hoy recorres Deja Que la comprensión haga brotar La gratitud de tu corazón Envíales Envíales tu agradecimiento Todos ellos Son en alguna medida Parte de tu vida Todos De una manera o de otra Te enseñaron algo Sin juicios Agradeceles El tiempo compartido Gracias 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 por todo Lo vivido Por todo Lo que gracias A vosotros Yo he aprendido Siente Como la gratitud Que les envías Te es devuelta En forma De fuerza De sabiduría De sabiduría Siente toda La energía Que te llega De los que vinieron Antes que tú De tu familia De tu clan De todos De todos los seres Que ya no están aquí Pero que forman Parte de tu vida Parte de ti Siente Siente la energía La fuerza Vital Que te envían Siente Siente Como la gratitud Por sus vidas Te es devuelta En forma De un gran impulso Para que vivas Tu vida Tomas de ellos El regalo Que te ofrecen La energía La fuerza La sabiduría Y para aprovecharlo Cortas Todos los apegos Dejas atrás Todos los juicios Agradeces su vida Y respetando Sus tiempos Les dejas ir Les sueltas Tomas de ellos Su fuerza Y con ella Agarras con firmeza Las riendas De tu vida Avanzas con el impulso Que todos ellos De una manera u otra Te dieron Y respetando La vida De ellos Les dejas ir Respeta Sus tiempos Su camino Avanza Hacia tu vida Bañados Bañados En tu agradecimiento Siguen Su propio camino Avanza 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 Suavemente, manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Respiras de manera más consciente, recuerdas el lugar físico donde te encuentras y de nuevo escuchas los ruidos exteriores. Voy a contar del número 1 al número 3, cuando llegue al 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta y en paz. 1, 2, saliendo poco a poco, empiezas a moverte, 3, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, despierta, te sientes en armonía y en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que hoy nos han ayudado a realizar esta meditación y nos ayudan siempre, aunque muchas veces nosotros no seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten o han compartido en algún momento esta vida física con nosotros, porque de una manera o de otra, todos ellos nos enseñan a evolucionar y a crecer. Hoy por supuesto dedicamos la meditación especialmente a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros de manera física, pero que siguen siendo y serán siempre parte de nuestra vida. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por haber sido parte de esta meditación, porque eres tú quien con tu participación la da fuerza. Te envío un abrazo enorme. Namasté. Gracias.